Según comerciantes del mercado Roberto Güemes, se ha registrado una estabilidad de precios en algunos de los productos de la canasta básica. Los precios del arroz están a igual precio. Los precios son dependiendo de las marcas. Este es un 96% que te cuesta 17 Córdobas la libra. Tenemos el 80% que te cuesta 16. Después te sigue el 70% que te cuesta 15 Córdobas y el 60% que te cuesta 14 Córdobas la libra. Lo que es el frijol, el frijol subió un poco de precio. El rojo que es rojo de calidad estamos dando a 18 Córdobas la libra. Lo que es el frijol chile que está bastante escaso estamos dando a 19 Córdobas. Entre los productos que ha subido de precio están los frijoles, el azúcar y el aceite. La azúcar subió un poco de precio pero nosotros estamos manteniendo precio en el azúcar. Lo que es la libra de azúcar te cuesta 14 Córdobas. Lo que es la bolsita de 400 gramos sellada te cuesta 13 Córdobas. En cuanto al pollo, a pesar que se ha registrado un aumento de precios desde a finales del año pasado, se ha mantenido el costo hasta el día de hoy. Pues se mantiene un poco, está a 39 el medio pollo, lo que es la pierna con muslo a 37, lo que es la pechuga con ala a 42 Córdobas. ¿No ha habido un aumento de precio en todo el año de estos días? En estos días pasados sí, o sea ha estado incrementando bruscamente, periódicamente también. También de diciembre para acá el pollo ha aumentado más de 5 o 6 Córdobas por libra. ¿Y las ventas se han bajado o se ha mantenido? Se ha mantenido, lo que pasa es que aquí es el pueblo el que está soportando lo que es el precio. ¿No me entiendes? Por ejemplo, la pechuga con ala que en un tiempo atrás, después de diciembre, estuvo a 38 Córdobas, ahorita se maneja en 42 Córdobas. Lo que es la pierna con muslo, la teníamos a 32, ahora está a 37 Córdobas, o sea estamos hablando de un incremento casi de 5 Córdobas en lo que va de inicio de año hasta esta fecha. Productos como la cebolla, la papa y otros perecederos han mantenido el precio. 10 Córdobas a la libra. ¿No se ha registrado un aumento o una baja? Más bien baja, porque estuvo a 15, 18 Córdobas y ahorita está a 10 pesos. ¿El precio del tomate? El tomate se ha mantenido, está barato. ¿El precio de la yuca? La yuca está a buen precio, también está accesible a 10 pesos la libra. ¿La cebolla, la chiltoma? La cebolla está barata. ¿Ha bajado? A 10 pesos la libra. ¿Y lo que es la fruta, las piñas y todo eso? Pues también se ha mantenido, 20 pesos, 15 pesos según su tamaño. Para Noticias 12, Angel Saltamirano.